¡Silencio, por favor! ¡Venga, un ensayo! ¡Acción, figuración! ¡Que no os mováis! Cuando diga acción, figuración, todo el mundo de rodillas. Y quietos hasta que diga cortes. ¡Acción, figuración! ¡Quietos, de verde! Hola. ¿Qué tal? A ver, equipo de producción, por favor. ¡Acción, figuración! ¡Figurante! ¿Quiere aprender una frase para la película? Sí, pero parece que... ¡Acción, figuración! ¡Acción, figuración! ¡Ay, tengo mucho! ¡Esta es la frase para que van, van! ¡A ver! ¡Vamos! Probaré tu comida, hija de Isis, y si ésta está dañada, que el mal recaiga sobre mí. Probaré tu comida, hija de Isis, y si ésta está dañada, que ese mal recaiga sobre mí. Probaré tu comida, hija de Isis. Probaré tu comida, hija de Isis. Todos de rodillas, por favor. Perdona, ¿cuánto tiempo queda para mi cena? Cuando lo sepamos te vendremos a buscar, ¿vale? Vale, gracias. Venga, vamos a hacer un ensayo. Señorita. ¿Sí? Que paramos el rodaje por lluvia. ¿Pero entonces no grabamos mi frase? No, ni grabamos la frase ni nada. Que, por favor, devuelva todo el atrecho, ¿de acuerdo? ¿Ya está? Sí, ya está. Vale. Los extras son una invención. Son personajes inventados que no existen en ninguna otra parte. Lo especial de los extras es que están ahí y no están ahí. Ningún tipo de arte es capaz de crear este tipo de figura con tanta exactitud y contradicción. Los extras rellenan el espacio, lo convierten en algo real. Tienen conversaciones de fondo que nunca se graban. Los extras pueden olvidar en ocasiones que forman parte de la película. Pueden mirar al personaje principal o incluso mirar directamente a la cámara. Los extras no pueden interferir en los diálogos de los actores principales. De lo contrario, pierden su trabajo. Vemos por hecho que los extras son los personajes silenciosos de la historia del cine. Ningún arte habla de los extras como el cine. Quiero hacer un homenaje a todos los extras del cine.